206 camas disponibles, lo que representa un 37% de las camas están disponibles y la ocupación ustedes la pueden ver en el mapa que también hay zonas como por ejemplo la región del Valle con una ocupación de un 22%. Lo mismo pasa con los ventiladores donde aproximadamente la mitad está en uso para decir que hay 236 ventiladores disponibles y la ocupación de los ventiladores se puede observar bien en el mapa donde hay por ejemplo en la zona del este o en el Sibaba Occidental donde la ocupación es muy muy baja. En cuanto a la positividad de las últimas cuatro semanas hay que resaltar que se observa un aumento sostenido durante ya varios días aquí se puede ver la positividad semanal que es diferente a la positividad por las últimas cuatro semanas y si ha habido un aumento sustancial de la positividad. En cuanto a los casos en el país tenemos que hay ya esta es la cuarta semana donde se observa un aumento de casos a nivel nacional al igual que la positividad. Esto es la incidencia de los últimos siete días, también se observa en las últimas cuatro semanas un aumento leve pero sí es un aumento que está en 41.7 la incidencia de los últimos siete días. Eso hay que resaltar es un valor que para otros países es un valor muy seguro pero eso lo que me interesa ahora es la tendencia que hay hacia el aumento. En cuanto a la incidencia, aquí se puede observar la incidencia de los últimos siete días durante toda la pandemia para que ustedes puedan observar el comportamiento y dónde vivimos. En cuanto a la positividad, sí también ha habido un aumento de la positividad ya lo vimos en la positividad semanal pero este es el cuadro de toda la pandemia. En cuanto a la incidencia por municipios, hay que resaltar que todavía en gran parte del país la incidencia está en valores bastante bajos, o sea, en el menor de 30 y solo la región de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional tienen valores que sobrepasan lo esperado. que son, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, el Distrito Nacional que está sobre 100 y también de Santo Domingo este y de Santo Domingo o este, que tienen valores por encima de 50. En cuanto a la incidencia de 4 semanas, va a decir, de un periodo de tiempos más prolongados se puede ver el mismo fenómeno que gran parte de la incidencia está siendo aportada por la provincia de Santo Domingo, el Distrito y San Cristo. En cuanto a la positividad por municipios, en la semana, ustedes pueden ver, hay algunos municipios que sí han resaltado, que han aumentado su positividad, pero la mayoría son municipios pequeños donde tomando un par de muestras aumenta sustancialmente la positividad. Esto es la positividad de las últimas 4 semanas, donde se ve que ya es un poco más estable la situación.